Con la emoción Tell me where have you been I'm gonna know with another name Enferrar mi obchu, tío Rodillera de hockey Los patines de hockey, amigo ¿A qué pides? Por los patines Ah, no, eran 44, eran 44, son Buena matina Asalamu alaikum ¿Cómo estamos? Bien, amigo A mí no me saludas, ¿no? Asalamu alaikum, amigo Venga, la mitad No, 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 la mitad Mira, después no me acaba el cinturón ¿Por qué llevas dos cinturones? ¿Quieres? Vamos a hacer una cosa Nosotros vamos a ir hacia Hacia dentro del bosque, ¿vale? Porque así ya aprovechamos el tiempo Y cuando estemos en la casa Vio, tú sabes dónde está Todo lo que te lo conoces Haz tú de guía con ellos Ves con ellos Y vamos nosotros cuatro Alberto Condu Kyoko Y coño y yo Me cago en la puta Estoy apoyardado ¿Vale? Y entonces nosotros nos vamos a la casa Nosotros vamos a hacer un poco El paribé por aquí En plan señas y cuatro cosas Y montaremos un perímetro Y nada Y vosotros simplemente ir allí Y crujirnos Básicamente Que es lo que vais a hacer Suerte ¿Vale? Hacemos... Hacemos... Un tiro muerto Un tiro muerto Sí, vale ¿Vale? Pego un berrido cuando... Cuando te... Bueno, yo te pego un berrido Cuando estamos listos Y tú pegas otro berrido Y... Cuando llegas a la casa Te aviso Y salís desde aquí, ¿vale? Y así nosotros pues nos montamos por ahí Unas trincheras del copón Unas ametralladoras ahí Sí, sí, sí Voy llamando a la aviación Y esas cosas Venga, vamos a empezar con la señal Esto así Es cierta Y esto así sin señalar Reagrupaos ¿Vio? Con un médico Porque si no también Vaya hostia ¿Vale? Hacemos un médico que toque... Hacemos como en la Dodge Diez masajes cardíacos Diez y para arriba ¿Vale? Contando así Uno, dos, tres Hasta diez Y... ¿Cómo? No 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 podéis arrastrar, ¿vale? Si os lo lleve ¿Eh? Si la palma es sanitario Al camino A cualquier parte del camino Y entra otra vez ¿Vale? Vamos así ¿Vio? Parche 1.3 Si a un jugador le hieren Y el médico tarda cinco minutos en aparecer Al camino y vuelve a entrar Para hacerlo más ameno Parche 1.4 Este señor será un VIP Que estará en la casa Nosotros iremos a evacuarlo Y lo tendremos que traer aquí ¿Vale? Ese es el parche 1.4 Vosotros o por el VIP Espartano El signo químico del oro ¡Qué chistazo! ¡Qué chistazo! Separación de cinco o más metros Sin radio Sin radio Hoy sin radio Hoy a señas Silencio absoluto a partir de ahora Silencio absoluto a partir de ahora Espalda con espalda Espalda con espalda Se parece que cinco metros Tú apuntas allí Y yo apunto allí Y paso corriendo Cuando yo pase tú entras Apuntas a la izquierda y a la derecha Y paso allá a tu lado Sí, paso allá a tu lado Y cuando yo pase tú entras Y entras apuntando a la izquierda Y entras tú y yo apuntando a la derecha Uno, dos, tres ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando voy a silbar Cuando digamos el primer tiro Podemos ir a evacuarlo Perímetro ¡Reagrupaos! Saca el bip Saca el bip de ahí Al bip hay que bajarlo ¿Yo que venga o no? Sí Cuidado a la derecha, Alberto Tenemos que esperar aquí un poco Están por ahí Están por ahí El vio del sniper Y van a... Ah, el sniper Y van a cargar a avanzar Sí Contacto 11 Uno de la casa Uno de la casa Ahí está, otro a la una. ¡Kioco, no abandonamos a nadie! ¡Suscríbete al canal! 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 Y alerta. Gracias. ¿Dónde se ha agarrado? No jodas. ¿Dónde se ha agarrado? en agosto, pues entienden. Hacen una putada, porque bueno. ¿Por qué no vais vosotros dos? Yo en el medio. Tenéis que compenetrarlo. Tenéis que aportar los dos a los lados. No en un lado. Me parece bien. Yo me pongo en medio de vosotros un poco más reculado. Y las doy otra. Tú en medio de él y yo. Y cuando lleguemos, de frente. Está que frontal. Sí. Como una Y. ¡Vamos para allá! Muerto. ¡Uno sí! 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 Juliet Juliet Muy chau No tenéis plan, pero tú en nits Cuando me piché en el barrio Tú en la cola Me pongo este por aquí y yo por ahí Bajámoslo Por delante no hay Vamos a ser sniper Necesitamos a alguien que cubra desde aquí Y otros dos que ven No estoy haciendo miedo No hay que ponerlo Que os sientan Y antes de la mostrar Vais Quiero que hubo un poste atrás de la casa Y nosotros hacemos ruido por delante Sí Para que podáis abrir la poste de la casa Encontraremos gente Y nosotros Segurísimo Aunque es que vayamos nosotros Podéis eliminar al equipo Es a... A jugar ¿Qué es esto a vosotros? ¿Entra que vosotros? Estoy equivocado Sí, hay gente Sí Pues vamos todos por delante Pues Pero la casa está aquí, ¿eh? Está justo aquí Sí ¿Qué es loco? Sí ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Sí ¿Qué es loco? Sí Sí Entra con nosotros primero haciendo ruido Entra con nosotros primero haciendo ruido Vale Y os esperáis a que hagamos mucho ruido Para ir tirando para ahí Vale ¿Cierto? Vamos a hacer ruido Vamos por aquí Sí Si Voy vamos vo Harry Vamos muerto no sé si yo me doy por muerto porque me he acojonado no 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 he notado pero me he acojonado vivo pero he hecho así como diciendo hostia ahora lo he enterado no, no, fue sube me voy a quitar el chaleo y esas cosas dos, tres, cuatro cinco, seis, ocho no vale, muy bien, venga tío nos hacemos fuertes aquí y entráis vosotros ahora defender la casa miradnos a que estén ahí y cuando estén en la puerta ya no, 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 pero que se vean tranquilamente que estén aquí y cuando no se esperen se va a pegar la vinagre en tu tibón es que si uno ahí entra se va a tirar una pibola para otro lado y se ha notado que te cagas casi se piensan que hay alguien aquí te caes en una réplica no, no, no no, no, no no, no no te caigas eh ¿Dónde te he dado? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Pensaba que te había dado la cara, tío Sí, aquí Porque he ido así corriendo Estaba así, cuando he disparado me he cubierto No, la primera aquí Perdóname Perdóname Iba a follarte por ahí, donde fuera La rama, qué rica estaba Venga, vale, que si me dices dónde están tus compañeros ¡Hijo de puta! ¡Dúntalos, cabrón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué es una pelea de gallos? ¡Ah, gracias! ¡Ahí, qué es una pelea de gallo! ¡Ahí! 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 ¡Qué es la pelea de gallos! ¡Ahí es una pelea de gallo! ¡Ahí se ha quejado! ¡Porque claro, tiene tanto detrayo! ¡Tiene que darle tiempo! ¡Pero no esté ahora! ¡Cúbrenos! Esto es cobertura Cobertura por ahí Nos movemos en aquella dirección ¡Aviva, muerto! ¡Aviva, muerto! ¡Aviva, muerto! ¡Aviva, muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Aviva, muerto! ¡Salitario! ¡Ale, ya, ya, ya! No, no, no. Están flipando. Has visto el conto de la Laura? No, un, dos, tres. ¡Jo! Si me hace trabajar y todo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sis, set! ¡Vuit! ¡No! ¡Deu! ¡Una muerte! Que está bien aquí la sombra, eh. Sí, estábamos descansando, estamos bien. Yo toco, ¿no? Gracias. ¡Vale, fin de partida!